Un saludo Un saludo Un saludo Una saludo Un saludo Sí que pase el siguiente por favor Un saludo Hola Hola. Por favor, toma asiento. ¿Me dices tu nombre? Bien. Yo soy Aku y voy a ser tu enfermera. ¿Me cuentas un poquito qué es lo que te pasa? Y hace mucho que te ocurre eso. ¿Estás pasando por algún momento de estrés? ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿En tus relaciones personales amorosas? ¿No? ¿No tienes relaciones amorosas ahora mismo? Bien, pues vamos a hacerte un pequeño chequeo para ver qué podemos encontrar aquí. Lo primero, te voy a pedir que te quites la camiseta ya que es posible que tengas fiebre y no quiero que te suba más la temperatura. Así que, por favor, te quitas la camiseta y empiezo con el chequeo. Vamos a tomarte la temperatura porque así de primeras noto que desprendes mucho calor. Te veo rojito, aunque podría ser tu moreno. Pero así a primera vista te noto ardiente. Así que te voy a tomar la temperatura. Así que te voy a tomar la temperatura. A ver... Yo te veo fuerte. Tienes un buen porte. Haces buena cara realmente porque es la cara que tienes. Pero tengo que hacerte un chequeo mucho más profundo para ver qué te pasa de verdad. Aunque... Aunque... No puede ser nada grave. Se te ve con buenas defensas. Sí. A ver... Sí que tienes un poquito de fiebre. Pero sí que es verdad que estos termómetros de hoy en día no son tan fiables. Hay una manera de tomar la temperatura como a la vieja usanza. Pero que es mucho más certera. Así que lo voy a hacer. Es básicamente poniendo mis labios en tu frente porque los labios es la zona que tiene más sensibilidad de todo el cuerpo. Y con ellos puedo tomarte la temperatura a la perfección. Además, yo soy experta en eso. Así que vamos a hacerlo. A ver... En este caso, el termómetro tiene razón. Sí que tienes un poquito de fiebre pero nada que sea alarmante. Esto con un paracetamol. Se va en un momento. Pero no estoy segura aún de que estás bien. Así que voy a probar con otros métodos para ir viendo qué tal te encuentras de todos los aspectos. Vamos a escuchar un poco tu respiración. Porque a veces, escuchando bien los pulmones, se pueden detectar muchas patologías. Así que vamos con eso. Te voy a pedir que al inspirar, hinches mucho tu pecho. Necesito. Necesito realmente que expandas el pecho lo máximo que puedas. Que se te vea bien. ¿Entiendes? Así que vas a hacer una inspiración muy profunda. Así. Bien. Bien, expira. Lo haces muy bien. Inspira otra vez. Tengo que ver bien los pectorales hinchados. Es la mejor manera de coger bien los pectorales hinchados. Es la mejor manera de coger bien el aire. Vale. Vale. Voy a necesitar un momento. Poner las manos sobre tu pecho. Para sentir aún más la respiración. Porque con esto se queda un poco corto. Y para mí lo más importante es asegurarme de que estás bien al 100%. Así que vas a volver a hacerlo. Pero esta vez yo voy a poner mis manos encima tuyo. Vale. Lo haces muy bien. Y la última. Y la última. Inspira. Expira. Expira. Lo haces muy bien. Ahora sí. Te he podido escuchar bien. Y lo escucho todo perfecto. Tienes también una piel muy suave. Y los pectorales muy duros. Cosa que es buena señal. Se nota que te cuidas. Y eso es muy bien. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Porque luego se ve reflejado en tu salud. Ahora que ya he visto qué tal respiras. Y la verdad que lo he podido hacer muy bien con el tacto. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar. Y voy a profundizar en todas las partes de tu cuerpo. Porque a veces un dolor en algún sitio en concreto puede indicar una enfermedad o alguna cosita. Así que lo mejor es prevenir. Y te recomiendo hacerlo ahora conmigo. Ya que hemos creado un buen vínculo paciente-médico. Bien. Necesitaré también que te quites los pantalones. Porque voy a hacerte todo el torso, los brazos, las piernas. Así que quítate los pantalones. Puedes quitarte todas las prendas de ropa que tú quieras. Hasta donde te sientas tú más a gusto. Piensa que cuantas más prendas te quites, más profundo podrá ser el chequeo. Hasta donde tú veas. Aquí. Bien. Bien. Te veo sano. Te veo fuerte. Si estás preparado, voy a hacer un chequeo con mis manos por todas las partes de tu cuerpo. Y me vas a decir si te duele un poco o si te puede llegar a gustar. Depende de la reacción de tu cuerpo. Puede indicar una cosa u otra. Es muy importante que seas muy preciso con lo que sientes cada vez que te toco. ¿Sí? Bien. Pues... Voy a empezar con tu carita. Bien. Bien. A ver. Si yo te hago así. Ajá. ¿Notas que te pueda doler? Ajá. Bien. Sí. Te toco aquí. ¿Qué notas? Bien. Bien. Puedes llegar a notar si te duele un poco o si por lo contrario te gusta. Bien. Y aquí. ¿Cómo te hace sentir esto? Ajá. 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 Y en el otro lado, ¿cómo lo notas? ¿Crees que está más cerca de dolerte o de gustarte? Es muy importante. Ajá. 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 Y esto de aquí. ¿Esto de aquí te gusta? Ajá. ¿Te puede doler? Sí. Lo hago un poco más fuerte. ¿Te gusta más o te duele más? Ajá. 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 Bien. Y aquí. Veamos. Ajá. 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 Alex Cas, la viscita. Mi falta de peleas actualmente te gusta mucho. No. visclos. V 0. Si te veo así, te puede doler o no? Bien, interesante Voy a necesitar antes de nada que me des tu teléfono y tu dirección de casa porque no tengo tu ficha Y es importante que te mande todos los detalles de lo que voy viendo Así que por favor me dices Bien, ya lo tengo apuntado y memorizado por lo que pueda llegar a pasar Aún no tengo un resultado demasiado concluyente Vamos a tener que pasar a la siguiente prueba Y esta vez te vamos a revisar la vista Porque he visto un pequeño movimiento de la pupila Un poco que bueno, vamos a tener que revisar Bien, voy a necesitar en este momento que me mires fijamente y que te fijes en un punto en concreto de mi cara Por ejemplo, en el que te guste más ¿Cuál es el punto que te gusta más? ¿Dónde me mirarías? Mis ojos Bueno Bueno, pues me miras fijamente a los ojos Bien Y te voy a revisar Así También lo que más me gusta de ti son tus ojos Bien Si en algún momento te llego a conocer un poco más Pues van a ser muchas otras cosas Pero Si Con esta revisión Puedo decir Que lo que más me gustan son tus ojos Bien Sobre todo no partes la mirada de mi Fíjate Solo en mis ojos Bien Bien ¿Te gustaría también mirar mis labios ahora? Quédate mirando mis labios Bien 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 Genial 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 Lo has hecho muy bien ¿Parece que también te gustan mis labios? A mi me gustan mucho los tuyos Si Me gustaría hacer esta prueba pero al revés Así podría mirártelos durante mucho rato Esta prueba ha salido muy pero que muy bien Aunque hay que asegurar el tiro Y Vamos a ir con una última prueba Ya Para Terminar de concretar Bien Vamos a poner a prueba Tu oído Porque a veces Dependiendo de lo que tenemos Pues puede afectar A la audición Bien Lo que vamos a hacer es Tu vas a cerrar tus ojos Yo te voy a dar un besito En tu lado izquierdo O tu lado derecho Y Vas a decir En que lado te lo estoy dando No hagas trampas Cierra tus ojos Cierra tus ojos Bien Y Empiezo la prueba ¿Dónde has escuchado los besitos? Bien Bien No Abres los ojos Vamos a seguir Siguiente Siguiente ¿En que lado lo has escuchado ahora? ¿En que lado lo has escuchado? ¿En que lado lo has escuchado? ¿En el derecho? Súper bien Súper bien Voy a hacerlo una última vez ¿En que lado has escuchado? ¿En que lado has escuchado esta vez? ¿En qué lado has escuchado esta vez? No tengo un resultado súper concluyente No porque tengas nada malo Que es que no lo tienes No lo he encontrado No tienes nada malo Se podría decir que eres perfecto Pero sí que Bueno, tenías un poco de fiebre Porque Ha habido Un par de cositas que Me hacen saltar Las alarmas Así que solo veo Una manera De Resolver Estos problemas que tienes Vamos a hacer una cosa Yo soy experta En curar Pequeñas enfermedades Que son molestas Pero que no No llegan a ser graves Y ofrezco una especie de Terapia Personalizada Lo que pasa es que Lo hago en mi casa Tengo una Pequeña Consulta privada Y No sé No sé Podríamos empezar Esta noche No porque sea Nada grave Solo que Cuanto antes Empieces Pues Antes te pondrás bien Y te aseguro que soy una experta Te puede hacer sentir muy bien Así que Te recomiendo que Empieces Esta noche En mi casa Si Eso te parece bien Es una terapia Que utiliza un método Bueno Innovador Es más Cercano Usa mucho El Entrar en contacto Con los pacientes Y Pasar Digamos Toda la energía buena Que tengo yo Pasártela a ti Y así Al revés Y de esa manera Con Simplemente El calor De nuestro cuerpo Pues Te puedes Llegar a Curar al 100% Tengo Tu número Vas a recibir Un mensaje En nada Unos minutos Te paso mi dirección Y nos vemos directamente En mi Consulta privada Esta noche Ya puedes Salir